Además de demostrar el valor cultural y las tradiciones que tiene cada proyecto. El proyecto nace precisamente de un viaje a Morelia, a Páscuaro, precisamente. Nuestra primer meta era viajar a Páscuaro, pero cuando íbamos en el carro, pues afortunadamente nos topamos con un municipio muy bonito que era Sinsunza. Nos bajamos, caminando al atrio nos abordan unos niños que nos preguntan si nos platican la historia del pueblo y pues ahí sale la plática con ellos fluida, los conocemos y pues como a unos que serán 4 o 5 metros estaba un viejito, en este caso que estaba pidiendo limosnea y a mí me llama la atención y nos acercamos a él a platicar como personas normales y dentro de la plática hubo una atracción cultural y de todo lo que estaba pasando en el pueblo, que pues yo le dije a Miguel, ¿sabes qué? Bájate la cámara y vamos a grabar esto, porque era tanto el impacto que nosotros necesitábamos hacer algo, ¿me entiendes? De cierta manera era como que tratar de difundir lo que estaba provocando el regateo. Don Ramón es el personaje principal de esta primera temporada de 5 capítulos, al que podrás conocer a través de la plataforma de YouTube, pero atrás de él vienen muchas más historias que te harán reflexionar. Yo creo que la parte más compleja de un video es eso, transmitir el mensaje sin que se pierda el sentido. Nosotros como equipo, lo que hemos intentado hacer para lograr esto es vivir la experiencia, estar con ellos. Cuando nosotros conocimos a Don Ramón, ¿sabes qué? Le dije, mira, vamos a hacer un experimento. El día de hoy no vamos a comer tanto y nada más nos vamos a comer el desayuno. ¿Qué pasa en nuestro sistema? Vamos a estar con Don Ramón, estando sentados ahí, lo mismo que hace Don Ramón. Entonces yo al estar en este punto, con hambre, con sed, el sol, sentados, sin nada, me da esa idea de saber cómo expresarlo hacia ustedes, vaya, hacerles sentir lo que siente Don Ramón, el dolor, todo el sentimiento encontrado que existe. Además de visibilizar esta problemática, Héroes Campesinos funciona como una organización de apoyo. A través de la iniciativa Guerreros Sociales, pueden hacerse donativos para estos héroes y así ayudar a la conservación de una tradición familiar. Nuestra meta es concientizar y cambiar las vidas y darle el seguimiento a las personas. También parte del proyecto busca que las costumbres mexicanas sigan a flote. Nosotros, pues, orgullosamente mexicanos queremos mantener esas bonitas costumbres y raíces, porque México es un país muy rico culturalmente, y que se vayan perdiendo estas acciones que hacen las personas, nada más por el simple hecho de que ya no tienen apoyo, o ya no tienen, al menos esa inspiración que ya antes tenían. Totalmente apoyamos que sigan con sus trabajos, pero que tampoco por tener esas tradiciones, ellos vivan mal. Si deseas conocer más sobre este proyecto, próximos capítulos y cómo donar, puedes entrar a la página www.héroescampesinos.org. ¿Te dieron tu coca? ¿Ya te dieron tu coqueta? ¿Tu coca? ¿Ya te la dieron? Bueno, quise empezar con este, porque creo que es la manera como los urbanos, por lo general, nos contactamos con la gente del campo, ¿no? Con parte de la gente del campo. Y lo primero que hace es que el urbano es que siente un triunfo el regateo, ¿no? Cuando van al súper, cuando entran a la tienda, a X, ahí no regatean, ni se catalizan de que le suban los precios, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa relación de desigualdad y de hegemonía sobre los que son vulnerables, pues es algo muy tremendo y feo y contribuye a la desigualdad. Claro. Sí, por supuesto. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, el tema del regateo ha sido uno de los grandes problemas sociales y yo creo retos más importantes que nosotros como organización tenemos, porque si ustedes van, se volvió un hábito, un hábito entre los mexicanos que desgraciadamente, pues eso ha perjudicado a muchas familias. Se disfraza como algo cultural, pero realmente no tiene ningún beneficio ni para el productor más que para la cartera del consumidor. Y eso es realmente lo triste, porque no tiene ningún beneficio. Posiblemente sea solamente una costumbre o disfrazado de cultura, pero no, no es así. Y lamentablemente perjudica en las carteras económicas de las personas. Y de hecho hemos tenido casos de personas que hemos conocido que desgraciadamente dicen, oye, es que pues tengo que vender por necesidad. Ya no es por un tema económico de salir adelante, ¿no? De vivir al día. ¿Por qué? Pues porque llegan los turistas, llegan las personas, tienen un producto en 200 pesos, por ejemplo, don Andrés lo menciona perfectamente, 300 pesos una canasta y llega el turista o llega el mexicano y le dice, pues se la doy en 200 y pues luego a veces por no tener ventas o por no vender nada en el día, pues termina en su defecto cediendo, ¿no? Su trabajo, su tiempo, sus ganas, su propia salud, incluso por 200 pesos. Sí, es una necesidad. Siento yo también que por necesidad. Y lo que queremos también transmitir y nuestro lema principal es no al regateo, que queremos más que nada concientizar qué hay detrás de que tú regateas una pieza, un artesano. A lo mejor en el momento, pues se te hace fácil por tu cartera, te preocupas por tu cartera, que te salga un poco más barato, pero queremos transmitir la parte del artesano al que es afectado, de que pues a veces simplemente por tener que comer ese día, pues acceden a dar sus artesanías a un poco precio, que es sin ganancia, muchas veces nos ha tocado. Entonces es un trabajo muy importante para nosotros poder transmitir, pues a todo el público. Ahorita, pues como es un movimiento joven, queremos transmitir también a los jóvenes esa responsabilidad de que si tú vas a un pueblito o en el centro de tu ciudad o cualquier oportunidad que tengas de ayudarla, pues que la hagas, que tengas esa iniciativa de pagar el precio justo y no ser una injusticia más social para ellos. Y ese es el trabajo, mi estimado Fernando, el concientizar el trabajo justo realmente de quien lo trabaja, o sea, del campesino, del artesano, del pequeño productor. Entonces, el fomentar el comercio justo y el cambiar nosotros, desde nosotros mismos, la perspectiva de cómo un simple hecho puede cambiar la vida de una persona al día, es algo que realmente puede cambiar un día de una persona, un día de un artesano, porque si pagamos lo justo, pues imagínate, tienen un poquito más de comprar una tortillita más, un refresco X, o sea, un kilito de carne, o sea, si lo vemos de esa magnitud, imagínate la bronca, ¿no? De hecho, estamos ahorita haciendo un pequeño corto, donde tratamos de concientizar en un video pequeño, de escasos, uno, treinta minutos, cómo perjudica el simplemente hecho de decir cuánto es lo menos. Sí, 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 sí. No, totalmente de acuerdo con ustedes. Y agregaría, creo que otro aspecto, la importancia de consumir lo local. Claro, sí. Porque cuando no consumes lo local, ese dinero, esa ganancia, se va afuera. O sea, digo, nada más pensemos, la familia Walmart tiene veintiséis mil supers, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, todo lo que tú das, pues se va a Arkansas, que es donde está. Ahora sí que sucede. Cuando consumes lo local, tal y como mencionaba Julio, el dinero se queda en el lugar y sirve para elevar un poco la economía local, ¿no? Entonces, bueno, creo que es de una importancia fundamental. Ya para no hablar de la huella ecológica, de traer las manzanas desde Washington y bueno, toda una serie de otras cosas, ¿no? Sí, que tenemos buenas manzanas en Sacarlande, las manzanas. Tenemos buenos productos. Lamentablemente, el tema económico o el círculo económico, pues es un tema que siempre va a existir. No está mal, pero al final, porque genera empleo, pero lamentablemente está mal practicado. O sea, pero insisto, es un trabajo arduo de tanto las instancias gubernamentales, iniciativa social, seres humanos, personas, comunidad. Tienen que trabajar mutuamente. El tema es generar esa conciencia social, ¿no? Sí. Generar este aspecto en el ayudar. Y que hay interés, Fernando. Lamentablemente no hay contenido. O sea, métete a redes sociales, métete a internet, métete a TikTok y hay un contenido totalmente diferente. Entonces, por eso nosotros tratamos como mexicanos, como jóvenes, de rescatar esa cultura, esa iniciativa, ese interés en las nuevas generaciones y también en las grandes, ¿no? Sí. Y mencionabas tú ahorita TikTok y no tengo nada contra los chinos, pero si lo vemos en un análisis, la primer pregunta sería, bueno, ¿por qué hay un TikTok diferente para China de un TikTok diferente para el resto del mundo? Y luego, si lo ves como un instrumento de modelaje de, ahora sí que la conciencia de millones de gentes, bueno, pues sí es preocupante ver que en el de China tiene contenidos culturales, tiene contenidos totalmente de acuacitación de una serie de cosas y acá los contenidos son básicamente. Banales. Sí, banales, superfluos en el mejor de los casos. Sí. No todos, pero la inmensa mayoría, ¿no? Sí, ahí desgraciadamente, si te das cuenta, hay muchos de los que nos están escuchando, luego dicen, ¿no? Es que hay TikTok, te está escuchando, ¿no? Y cuando tú vas desplazando, madre, te encuentras ahí el típico, oye, pues me está escuchando, estábamos hablando de aviones y órale, mire, ya me salieron de spots o comerciales de aviones. Desgraciadamente, el algoritmo, pues, te da lo que tú ves, ¿no? Sí. Ya no te digo, los chavos hoy en día que ven, ¿no? Pero, pues, ese es contenido muy, pues, realmente que tiene, nosotros le denominamos contenido basura, que realmente no deja un beneficio, pero sí, desgraciadamente, deja una derrama y una tensión sobre ciertas aplicaciones, ¿no? Para no mencionar una en específico. Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas, Karina? Karina. Pues, realmente... Aparte, andamos alocados. Bueno, ahorita tocando el tema de las redes, realmente ha sido un reto para nosotros el estar en redes sociales. Estamos tratando de estar, nuestro primer objetivo es estar en todas las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Claramente, cada red social tiene su público y lo que queremos es, ahora sí que, concientizar en cada red y hablarle diferente, porque en cada red tenemos público diferente y nos da mucho, de verdad, mucho orgullo de que nos ven personas de Estados Unidos. Un dato curioso también es que nuestros mayores donatarios, el 70%, 80% vienen de Estados Unidos. Son nuestros artesanos. Sí, claro. La gente que está mexicana ahí y se identifican con las historias que subimos en redes sociales. Es lo bonito de las redes, ¿no? Es una herramienta que si hacemos un buen uso, pues, creamos contenido de valor, contenido de cultura y eso es lo que queremos. Ahora sí que concientizar y poder transmitir un poco de lo que se vive en cada pueblo con nuestros artesanos y productores. Entonces, las redes sociales, la verdad, ha sido un beneficio para nosotros. La hemos podido manejar. Ya llevamos tres años haciendo esto y podemos decir que ahorita, después de tres años, ya estamos monetizando en redes, que eso es una ventaja para nosotros, para poder seguir apoyando a las personas y seguir contando, pues, historias, ¿no? Seguir conociendo a personas que realmente lo necesitan. Ha sido un proyecto, la verdad, difícil porque, pues, como saben, pues, nosotros manejamos por donativos, por las redes sociales y demás. Entonces, sí pasamos unos años difíciles en donde, pues, no tendríamos el apoyo y las redes sociales, de verdad, fueron un soporte muy, muy importante para nosotros porque, aunque nosotros estábamos bajoneados, que no funcionaba porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo estar con la gente del campo y escuchar los comentarios de las personas que nos ven realmente era lo que nos motivaba a, pues, a seguir, seguir haciendo lo que hacemos, a darnos como que las cosas estamos haciendo bien y, pues, ya tenemos nuestro público en redes sociales y hemos crecido bastante. En Facebook ya tenemos nuestros seguidores, ya tenemos como 40 mil seguidores. En TikTok también las herramientas nos han ayudado, ya tenemos visualizaciones hasta un millón. en Instagram también, también tenemos nuestros seguidores. Entonces, las redes sociales la verdad sí ha sido una parte importante para esta asociación y también hemos podido transmitir, pues, ese mensaje para todos allá que no son de México y que estén interesados en apoyar a la gente que realmente lo necesita aquí. No, y totalmente de acuerdo. Las redes sociales son magnífico instrumento, pero como todos los instrumentos, pues, depende cómo y para que los utilizan, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ustedes han encontrado, creo que una beta que pienso yo y espero que así sea, pues, va a enseñar el camino a muchos otros. No para que les hagan la competencia, pero bueno. Ay, mejor que se sumen muchos para ayudar. Ajá, están viendo que hay posibilidad de crecimiento en esa parte y no solo en las banalidades que mencionaba Álvaro, ¿no? Así es. ¿Les parece de vosotros de los suyos? Josara, el número dos, por favor. A ver, aclarando la mañana, aclarando la mañana. México, Ángel de Recabada, 2021. Veracruz es el principal productor de azúcar en el país. 18 de los 51 ingenios están aquí, generando el 37.5% del total. Y ahí es donde inicia esta historia. Si vas a ver cómo si vamos hasta allá con mi plebe, vas a ver cómo me recibe. Iniciamos como a las 6 que se vea y a veces andamos hasta con lámparas porque el contratista nos vende unas lámparas ahí para ayuda y a veces no nos las vende. pero la verdad las cosas cortamos de 6 a 5 de la tarde mínimo y a veces más tarde. aquí para que vean la gente realmente cómo se vive, cómo se trabaja en el campo y lo poco que gana uno para hacer la vida. En este municipio el 65% de la población se dedica a la caña. Trabajo que dura escasos 6 meses. Es por eso que la cañera no distingue sexo ni nades. Yo tengo mis dos nietos que estoy criando y pues mira a dónde ando para ayudar a mis nietos y acompañar a mi esposo porque somos pobres. Conozco que eran como cuatro mujeres, tres, ya conmigo. Pero además no sé por qué no quieren ayudar a su esposo o no sé. Yo sí tengo mucha necesidad porque tengo dos niños. Sí, y no nos alcanza el dinero que nos ganamos. Que le quería voy a hacer a trabarme, a cortar caña para hacer algo. No hace uno de guardar a ahorrar, ¿no? No ahorra uno porque es lo que se gana uno. Es una miseria que es lo que paga. Y tiene uno que trabajar a, como diría el dicho, a todo rigor porque es para ganar, para comer. Nomás para comer. Nosotros somos los más mal pagados aquí en esta región. Afortunadamente lo que a nosotros nos pagan aquí es con poco dinero para no nos alcanzar ni para sostener nuestra mantención y todavía aún así como ando cortado de mi pie, yo tengo que trabajar, hacer mi lucha para el trabajo para sacar un poco de más dinero. ganamos como 100 pesos diario, a veces ganamos 85 el salario. A veces ya los domingos nos pagan un poquito más y es cuando ganamos un poquito más como de uno, estoy hablando como de unos 200 pesos y de ahí en fuera 150, lo mínimo, 120, 100 pesos. Es lo que ganamos nosotros aquí las tarifas. Como ahorita Gatacaña, ¿cuánto vamos a ganar? Vamos a ganar como 50 pesos, como 60 pesos entre los dos. Porque la verdad aquí está muy mal pagado todo. Si te aumentan, te aumentan 10 pesos por tonelada y con 10 pesos ¿cuántos más te vas a ganar al día? 20, 20 pesos más. ¿Quién sobrevive con 30 pesos? Nos quieren pagar una migaja aquí en el campo. No sacamos ni para comer y aún nos traen como burro. Nos llevan tarde y no tenemos nada, ni prestación, no tenemos nada. Estamos destruidos aquí en el campo. Necesitamos gente que nos defienda. No nos ponen atención. Estamos desordenados todos aquí. Nos tienen como si fueran una gente de otro país que no... el trabajo más duro y nosotros tenemos... damos todo para que esas manchas de huevones que están allá se tengan ellos beneficiando a salud de nosotros. Que mira cómo andamos, mira, con esto, mira, operaciones en el brazo con 250 semanas y no pueden para la pensión. ¿Se imagina? ¿Qué clase de gente ciudadana tenemos o hermanos? No sé cómo se le diga. Muchas de estas personas trabajan sin seguro social. Las organizaciones cañeras hacen caso omiso a sus demandas. Pues el ingreso de estas personas depende de la cantidad de su esfuerzo. Aquí la mayoría de todos los trabajadores del campo sabemos que contamos con un seguro, el seguro social. Un seguro que pagan los productores, que a ellos se lo descuentan. Pero realmente no contamos al 100% con ese seguro. Porque el seguro social te lo dan solo un mes. a partir del mes te lo quitan. Entonces, si tú después de ese mes te cortas, tienes una lesión o vas con insolación, no te quieren atender ni de urgencias. ¿Por qué? Porque ya no tienes seguro. Pero ellos sí descuentan ese seguro al productor. A ese sí se lo descuentan. Nosotros no podemos reclamar algo porque supuestamente cuando trabajamos nos lo ganamos con nuestro sudor. Pero ¿dónde está el apoyo? Queremos que nos apoyen porque la verdad nosotros no tenemos ni por parte del seguro ni por parte del patrón. Y cuando la gente se corta, aquí hay necesidad. ¿Con quién recurrimos? Con ninguno porque la verdad no sabemos, estamos descontrolados. Aquí el patrón llega, nos tira y se va. Y le da 200, 500 pesos que se enferme y vayas a verlo. Ni el patrón y el patrón anda ganando a toda la gente que trae aquí. Y eso es lo que digo yo, que nosotros estamos necesitados. Estamos necesitados y no hay nada. No hay nada más que en el seguro ni medicina y está eso. Ni medicina y en el seguro. Juráticamente lo que hay nada más es para acetamol y una prosana y esa es toda la medicina que hay. Quiere medicina, cómpralo. ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a comprar? ¿Voy a ver el patrón? Pues no, ni yo tengo para mí tampoco. Ni para gasolina para la camioneta. No traigo unos 20, 30 pesos. Con 30 pesos voy a comprar tan carísimo que está la medicina ahorita. Damos un fracito de medicina así, ciento y pico de peso. Pues no se alcanza. Todos estos cortadores de caña que ustedes ven, ni uno de nosotros tenemos seguro que no nos estén engañando ni que diga que tenemos el seguro. Que no es cierto que tenemos el seguro porque si nosotros vamos ahorita y nos sentimos mal, no estamos dados de alta. No nos atienden, nos tienen ahí como tontos. Hasta que llega el patrón nos atiende. Por lo pronto, mira, hay gente que se han desmayado aquí. La muerte y la pobreza extrema se han normalizado a tal grado que las personas esperan que pase una u otra. Un mensaje es claro. Esta gente será olvidada y sus voces entrarán en el baúl de los recuerdos. Está en nuestras manos generar conciencia y con ella un cambio real. Nada, 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 nada de que diga pues como otros andan por aquí cortando, que ya se, como no te dices cayó uno por allá. Ahí cayó, pues no aguantó. Pues más que nada que pues se preocuparan por ponernos aguas en los campos. Pedida suero, algo que nos diera ánimos de trabajar porque pues en realidad el sol está muy fuerte y hay campos en donde no se encuentra un arroyo, no se encuentra nada, se nos termina el agua y no tenemos agua. Y es lo que a veces por eso sufrimos también de la insolación. Hay compañeros que ya desgraciadamente han perdido la vida a causa de eso, de la deshidratación. El calorón, ¿qué hace? Pues la necesidad nos obliga a andar aquí en el campo porque el dinero no nos alcanza es que nos ganamos. La miseria aquí que por decirlo así a veces las condiciones ahora sí la pobreza de nosotros es que nosotros aquí no ganamos como le mencioné. Vamos al día, vamos al día y no nos dan ninguna despensa, todo está muy caro, no nos alcanza el dinero. entonces ¿qué tenemos que hacer? Trabajar todos los días, todos los días para poder tener el sustento de cada día para la familia. Sí, causa tristeza porque pues nosotros aquí somos seres que estamos olvidados. La gente sabe que el azúcar llega a su casa, que todo se hace por parte de la empresa pero no se dan cuenta realmente quién es el que sufre, quién es el que trabaja para que eso llegue. Aquí hasta nosotros nos tienen olvidados. Aquí si acaso nada más vienen de repente los empresarios cuando les conviene, cuando hay una caña como ahorita que tenemos que cortarla porque se accidentó, no la quemaron porque quisieron quemarla. Es cuando nos vienen a ver a nosotros, es cuando nos vienen a buscar, pero mientras nos tienen olvidados aquí en el campo. ¡Pájaros! ¡Ya se va! ¡Pájaros! Pues sí, si vemos las condiciones de la gente y las comparamos con las condiciones no digo de hace 300 años, pues prácticamente sigue siendo algo muy parecido. En el caso por ejemplo de Morelos, pues el corte de caña lo hacen migrantes de Oaxaca y de Guerrero. La gente morelense no trabaja. No trabaja eso. No trabaja la caña. También. Son pocos los morelenses que trabajan en el corte, ¿no? La gran mayoría sí son migrantes de la alta montaña de Guerrero. Este, que viven pues en condiciones similares a las personas que ustedes entrevistaron, ¿no? de explotación, de abandono. Hay muchos niños trabajando en el corte de caña, ¿no? Muchos niños que pues se ven privados del acceso a la educación porque tienen que generar una utilidad económica para la sobrevivencia de su familia. Sí, claro, por supuesto. Entonces, matrimonios infantiles también porque se madura muy pronto, entonces prácticamente no hay infancia. La infancia es muy breve en estas poblaciones de jornaleros migrantes y se dice a la edad adulta y al trabajo, ¿no? Exacto. Sí, el tema de los pájaros de la cañada, mi estimado Fernando y Norma, fue un tema muy emotivo, fue escuchar cuando estábamos grabando un té, es un, es un conjunto de emociones que te llevan a documentar lo que ustedes vieron. Fue uno de los documentales que para mí en lo personal me impactó mucho, me llamó mucho la atención y fue un, y fue tanto el, no, las, el conjunto de emociones entre, entre coraje, entre, entre felicidad, entre, porque cuando tú los veías, o sea, estaban encabronados por la situación económica y de injusticia, pero cuando tú los veías trabajando, cantaban, convivían, echaban cotorreo, o sea, tú los veías felices, ¿no? Y, pero terminaba la, la hora de la jornada del trabajo, regresaban a sus casas y era otra historia, ¿no? Era otro, otro conjunto de emociones que también ahí se encajaron y pues los pájaros de la cañada, cada año nosotros vamos, los visitamos, fue un documental que no solamente lo grabamos y hasta ahí les damos el seguimiento conjuntamente con apoyo de muchos de nuestras donaciones y de las personas que nos apoyan, vamos cada, cada año a darles entrega de donativos, de hecho, ahorita se va a hacer una colecta para entregarla en julio del 23, de hecho, por ahí tenemos una sorpresa que ojalá se dé y es un donativo grande por parte de una empresa importante y ojalá podamos seguir sumando, ¿no? Insisto, el trabajar conjuntamente tanto de instancias gubernamentales, privadas, el sector privado y la sociedad, pues demostrar que sí se pueden hacer las cosas de una manera pues bien, ¿no? Sí, sí, demostrar también yo creo que el trabajo de agrupaciones como las de ustedes es también demostrar que no todas las organizaciones civiles son corruptas, ¿no? Que el trabajo de las organizaciones civiles en nuestro país es fundamental y que hay que fortalecerlo más que debilitarlo porque hay poca credibilidad a veces gubernamental hacia las organizaciones civiles. totalmente. Se les ha restado apoyo a las organizaciones civiles cuando precisamente son mucho del trabajo de organizaciones civiles pequeñas como la suya que están dando la batalla, ¿no? Que están poniendo la cámara por el frente para visibilizar la realidad de abandono, de explotación, pero también de riqueza productiva de nuestras comunidades indígenas y campesinas a lo largo de todo el país. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes realizando esta labor? Ya tenemos tres años, Norma. Fue un proyecto que nació en prepandemia, de hecho, ya ahorita contados ya son tres años, desde el 2021 somos donataria autorizada y que hay que aclarar, somos un movimiento independiente, no nos patrocina ningún movimiento político, ningún movimiento religioso, afortunadamente ahora sí que fueron de nuestros, de mi, de ahora sí después de que yo inicié y fue de mi propio dinero quien puso la inversión, creí en que se puede ser contenido cultural, como dijo Cari, nos costó mucho trabajo, pero sí hay que aclarar que pues a nosotros ninguna instancia gubernamental nos ha apoyado, ahora sí que somos un movimiento que se está abriendo las puertas independientemente de manera pues ahora sí solidaria, ¿no? Y sabemos, o sea, sí hay una, de hecho lo subimos en una publicación, imagínense ese documental que ustedes vieron en YouTube generó 327 pesos en un año en monetización, entonces mucha gente desgraciadamente en los comentarios pues ponen oigan y por qué no los apoyan más, por qué no apoyan a todos, pero no saben el detrás también que genera por ejemplo viajar desde Ciudad de México hasta Ángeles Recabada que son aproximadamente 8 mil, 7 mil pesos de puros viáticos nada más entre gasolinas, hospedajes, comidas, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo difícil de que eso la gente lo sepa porque también el detrás de generar un contenido, el de venir, por ejemplo, nosotros que vivimos en Ciudad de México, en estar en Oaxaca genera e implica un gasto y la mayoría de esto lo solventa pues nuestras actividades económicas que nos ayudan a solventar este proyecto porque también es importante mencionar que hoy en cada día las asociaciones civiles corren peligro de extinguirse porque ya la gente no cree y lo dijo ahorita Norma, desgraciadamente ya la gente ya no cree en que realmente exista una iniciativa social buena y desgraciadamente conocemos hasta nosotros que no voy a mencionar nombres, conocemos y más aquí nosotros que estamos en Oaxaca organizaciones de la sociedad civil que se el dinero y realmente no entregan los apoyos que tienen que entregar los apoyos nos duele tanto porque imagínate nosotros vamos caminando vamos con la gente y hasta nos dicen no oigan es que ustedes son los rater y la chinga y uno dice pero tantito espérate por uno pagamos todos y es lamentablemente lo que batallamos todos los días héroes campesinos batalla con eso batalla contra el fraude batalla con las injusticias sociales y todavía batalla con este tipo de iniciativas que van por el camino manchando y que llega a perjudicar el trabajo de todos ha sido un trabajo muy difícil para nosotros la verdad la credibilidad de una asociación civil pero realmente pues nosotros tenemos otra mentalidad de que hacemos las cosas bien y yo creo que eso también lo transmitimos porque nosotros al llegar pues con nuestra gente del campo pues tenemos esa conexión humana o sea de que yo creo que ellos pues saben que nosotros no vamos ahí como a transearles y nos han dicho es que nosotros nos vienen a grabar y no nos dan nada ellos monetizan sus redes sociales y nosotros no nos dan nada entonces sí hemos querido cambiar pues ese aspecto para que tengan más confianza en nosotros como pudieron ver en este documental de los cañeros esta asociación y nuestro reto ha sido que no nuestra ayuda termina con grabarlos la ayuda y ya no nosotros hemos querido pues ahora sí que darle un seguimiento a cada documental a cada persona que sale en nuestros documentales porque sabemos que ellos son los héroes parte de héroes campesinos es los héroes que están en el campo entonces ellos sin esos héroes pues héroes campesinos no sería nada ¿no? entonces este documental de cañada de los pájaros de la cañada pues como vieron son familias enteras hay desde los niños más pequeños los esposos han sufrido muchos accidentes se han pues con el mismo cuchillo pues han tenido accidentes por eso ellos comentan mucho que no tienen ese apoyo pues de la salud ¿no? que la salud es un eje muy importante y nosotros pues al ver todo el apoyo en redes sociales también hicimos una colecta de víveres fue nuestra primera colecta la verdad tuvimos mucho apoyo a nuestra gente que nos sigue en redes sociales nos donaron despensas nos donaron ropa muchísima ropa que pues era un reto de nosotros de Ciudad de México allá pues llevarla ¿no? la camioneta iba llena con los víveres pero al ver la satisfacción de que ellos puedan tener pues más ropa un apoyo de la despensa y que son una comunidad entera pues la verdad nosotros pues felices de poderlo hacer y como decía Álvaro pues esto termina acá este año vamos a volver a hacer una colecta para ellos mismos y pues creo que ese ha sido nuestro diferenciador como asociación de no solamente una ayuda y ya nos lavamos las manos ¿no? queremos que también sean autosuficientes y que ahora sí que una vez también hablamos con el ingenio azucarero de pues por qué no se ha dado pues el seguro porque el seguro como empleado pues sabemos que es obligación ¿no? y cada quien se lava las manos desgraciadamente ¿no? se echan la bolita y ese es otro de los temas que realmente los patrones que supuestamente entre sí les damos en ingenio sí se los da pero el patrón se lo chinga y no les da y aquí vete para allá vete para acá es que tú tienes tú la tienes tú la traes es un tema que realmente pero estamos ahí estamos en la línea estamos como que el día que realmente esto empieza a generar nosotros un poco más darles ese seguimiento para que ellos tengan un poquito más de de atenciones ¿no? esa es la meta de oportunidades lamentablemente no les podemos cambiar la vida a muchas personas o a las personas que salen en los documentales pero sí podemos como que aportar aportar ese pequeño granito de arena que con ellos créanmelo mi estimado Fernando se van contentos el simple hecho de que tú les des una despensa el apoyo que sepan que están ahí o que tú que cierta que hay un interés ellos son felices o sea lamentablemente sí hay muchas cosas que hay que cambiar como sociedad pero a lo que voy es el simple hecho de que ellos sientan que tienen alguien que los cuide alguien quien se preocupe por ellos que en este caso los campesinos los respalda pues ya con ellos es de tengo a alguien ¿no? Sí es tremendo y más cuando ves las imágenes que ustedes grabaron pues puedes ver que pasaron por ahí desde y lo voy a decir porque bueno estaban en Miguel Ángel Yunes el partido verde los partidos etcétera pero al compañero se le olvidó dice solo vienen a ver no solo se acuerdan de nosotros cuando se quema accidente en un campo de caña le faltó decir y cuando hay elecciones ¿no? Sí totalmente sí es cuando llegan con todo lo que pueden de verbo sí poquito que les dan de otras cosas ¿no? aquí en el caso de Morelos tuvimos por ejemplo el temblor en el 17 que fue porque el epicentro fue aquí entre Morelos y Puebla y bueno tenías que esconder las donaciones que llegaban de otros lados porque las decomisaban el gobierno para guardarlas para las campañas políticas ¿no? entonces bueno había todo un movimiento de a ver ahorita no está acá por ahí puede pasar cosas por el estilo cuando en realidad eran cosas para la gente no para los políticos ¿no? pero bueno los políticos solo ven en su gran mayoría un beneficio particular ¿no? y la verdad si nos ha tocado muchísimo en el campo de cuando vamos a ayudar pues si nos dice ¿qué partido viene? necesitan mi INE o sea como que la gente ya está acostumbrada a eso fíjate ojo la gente ya está acostumbrada y nosotros no o sea no es necesario que nos prestes tu INE o un intercambio de beneficios ¿no? o sea realmente es porque queremos ayudar a la gente ¿no? pero pues sí sí nos ha pasado muchísimas veces que dicen bueno aquí viene ¿no? de qué partido y así a ver qué traen también sí cuando nosotros empezamos a trabajar en comunidades era como que nos preguntaran ¿y tú qué nos vas a dar? ¿no? sí, sí este pues no no te voy a dar nada no más bien ¿qué nos puedes dar tú de tu saber y conocimiento? mira lo que estamos haciendo es ese trabajo con niños este a lo mejor si podemos apoyar para que hay asesorías para que tú puedas presentar tus proyectos en fin pero sí se tiene se tiene esto ¿no? pero bueno ahorita estamos en veda electoral y no tenemos permitido hablar de política ¿no tú? bueno el programa en general estamos en veda electoral pero sí o sea la conciencia social va más allá del ejercicio político cotidiano ¿no? de alguna manera se hace siempre política las comunidades la hacen sin saber que la están haciendo pero también se ha monopolizado el ejercicio político como un ejercicio de participación ciudadana como un ejercicio de poder decir y definir qué es lo que somos qué es lo que queremos hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos y cómo podemos organizarnos como sociedad para exigir el respeto a una vida digna ¿no? y a través del trabajo que ustedes realizan que es un trabajo cultural que es un trabajo creativo ¿no? artístico están utilizando el séptimo arte que es el cine precisamente para mostrar la belleza porque ustedes muestran la belleza de este trabajo campesino de estos pueblos campesinos muestran la belleza porque se acercan mucho al alma de las personas de los lugares a los que van este no es necesario un discurso una imagen puede decir muchas palabras de la profundidad y de la riqueza cultural de estos pueblos de la riqueza económica que generan también para toda una nación y de finalmente de la que todos somos beneficiarios ¿no? ¿quién no se beneficia del azúcar en tu taza de café y cuás pocos conocemos cuál es el proceso arduo que un jornalero agrícola debe imprimir para que nosotros disfrutemos de una cucharadita de azúcar en nuestra taza de café o nuestro postre favorito y esto que se viene arrastrando desde la colonia a partir del trabajo esclavo que no es muy diferente al trabajo actual entonces lo que aporta el arte también a la difusión precisamente de esta riqueza creo que es lo que hace rico el trabajo de héroes campesinos este ustedes respaldan a las comunidades y quien respalda a héroes campesinos ¿cómo financian este trabajo que realizan? ¿cuántas horas invierten? ¿cuántos son ustedes? mira nosotros somos un conjunto como de seis personas nosotros somos como que los principales actores que estamos los operativos los quienes estamos ahorita se puede decir en el Halley los principales y este pues nosotros nos financiamos básicamente como se lo dije Fernando de otras de otros negocios que tenemos de hecho yo tengo una pequeña productora que se llama Troy Lions Films que es la que de hecho nos ayuda con toda la logística de los videos y de todo este rollo de la creación del contenido este cada uno tiene una actividad independiente afuera Gary es mercadóloga Julio es diseñador gráfico entonces tenemos como que pequeños negocios independientes y aparte pues yo tengo una empresa de inversiones que me ayuda a solventar esto que se ha convertido en un tema ya de pasión de en la vida cuando yo creo el proyecto de los campesinos yo andaba divagando así como que en un mundo donde yo necesitaba hacer algo que me apasionaba lamentablemente pues no tenía muchas pasiones ¿no? hasta que encuentro el contar historias y dije el contar historias me llena me emociona me gusta ayudar y pues don Ramón que fue el primero el primer este personaje del tema del no regateo pues fue el principal parteaguas para que de ahí se abrieran muchas oportunidades después formalizamos con Karina la asociación civil y le porque hay que está constituida legalmente hoy en día somos donatarias autorizadas y pues ha sido un trabajo insisto de poderlo hacerlo legal de hacerlo de que la gente nos crea de hacer que no sea un proyecto más que sea un proyecto realmente de la gente insisto nosotros nuestro interés no es un tema político ni un tema de concursar en esos temas de política etcétera nosotros es la monetización mucha gente nos pregunta yo y ustedes que ganan en hacer esto nosotros estamos tratando de capacitarnos de realmente prepararnos más para concursar en festivales internacionales de cine ahí es como que nuestra área de oportunidad para abrirnos puertas a nivel mundial a nivel internacional que el héroes campesinos se conozcan estas historias a nivel del mundo que no solamente el mexicano lo valore sino que a nivel en Francia en España en Italia en Suiza en Alemania conozcan el trabajo de México a través de pequeños cortometrajes pequeños documentales y que esto realmente sea como por ejemplo ahí tenemos a Iñárritu tenemos por ejemplo a Guillermo del Toro grandes personajes del cine que han hecho cine y que han ganado Óscares entonces eso es lo que nos motiva a nosotros de ganar un concurso en festival internacional de cine en Morelia de ganar un festival en Canes y que quienes van a ser nuestros actores o nuestras historias es la gente del campo esos son esos personajes y esa es la herramienta suficiente para nosotros poder monetizar algo de dinero que aparte como lo acabo de mencionar hace unos minutos Fernando la monetización hoy en día las redes sociales te dan esa oportunidad para que tus movimientos o tu asociación o tus proyectos sean autosustentables es decir que sean que generen que tengan una utilidad y hoy en día por eso tenemos tengo en este caso la fortuna de estar rodeado con grandes grandes personas que nos ayudan en diferentes áreas ahorita ven a dos pero también tenemos las dos financieras que nos ayudan de cierta manera a que el proyecto sea autosustentable nos ha costado claro que nos ha costado iniciamos desde cero claro que nos ha iniciamos desde cero nos está costando claro pero esto que sirva como un mensaje para todas las empresas para todos perdón para todos los chavos las asociaciones civiles los emprendedores de que con esfuerzo con constancia con perseverancia con paciencia con mucha pasión con amor a lo que haces se puede hacer un cambio social cultural que nosotros estamos enfocados en lo social y cultural pero hay otros que se pueden hacerlo en el tema económico en el tema en otros campos como bien lo ha dicho Kari pero que se puede que también no exista o que no dudemos de que hay es que sin fondos hay es que si no bajo dinero del gobierno pues no hay no hay lana no hay apoyo no hay dinero si se puede o sea pero es un trabajo que nos va a costar a muchos y que por ejemplo como nosotros como asociación pues nos está costando pero si para terminar la pregunta de Norma nuestra apuesta más grande es concursar en festivales internacionales de cine para poder solventar el proyecto de héroes campesinos y la monetización en redes sociales apostar a Facebook al contenido cultural al contenido social que es lo que hoy en día pues está de moda vemos otro de los videos por favor que es muy diferente ahora por favor Yosa el 3 Los escuchamos a veces macheteando con hacha o machete los escuchamos llorando en una barranca un bebé el nahual puede convertir en perro en gallina y mojolote en que cada luna llena sale es lo mismo el nahual que el que le dicen a la bruja y el brujo estudia y llega a pasar son gente buenas tú no metiéndote con ellos gente normales no hay que espantar Don Bedo Don Bedo es un clachiquero que menciona que en el campo se oyen y se ven cosas y que pocos creen y la luna cuenta con un papel muy importante en estas historias las brujas y nahuales existen y es el rumor del pueblo y de leyendas aquellas leyendas que nos contaban los abuelitos cuando íbamos al pueblo de aquellas bolas de fuego o las personas que cambiaban de forma y en este video nos platica un poco de estas historias que te dejarán con la boca abierta en serio son cabrones son cabrones los nahuales cuando tú hablas mal de ellos ellos tienen la vibra y te sienten cuando los rechazas así son así son y está lejos pero son buena onda si ahora no te metes con ellos son los alimentos de comida no, no, no no, no no te diré se convierten aquí hay mujeres también es de así de esa mariposa y ahí andan bien tranquilas hay una que le dicen la mera mera y así se convierte en dicen algunos que cuando ellos nacieron los pusieron en medio en medio de cruceros de cuatro caminos y en la nueva hicieron el ritual bajaron el espíritu y ella pues pues se ira ya en ese momento para poder también continuar la descendencia es lo que dice es lo mismo el nahual que el que le dicen en la bruja y el brujo estudia y llega a pasar yo a veces le platico a la gente y ahorita como les puedo platicar que no todo lo que te presentan en la noche es malo y no todo lo que ves lo negro es malo entonces tú debes de entender no todo de repente un ruido es malo ¿quién anda ahí? ¿quién me quiere matar? ¿quién me... no es como que es parte de ese caminar de la vida y tú vas sintiendo la energía de algo cuando se te vas acercando o sea la noche no es mala el que es malo tú porque tú piensas que te van a hacer malo y que no aceptas lo que estás escuchando o estás viendo hay gente que así camina siempre en las noches es parte de nuestro trabajo nuestras vidas y de la gente que conocemos le tengo más miedo a un vivo que un muerto que cuando estaba chiquito iba a raspar con mi mamá escuchamos las lloronas los escuchamos a veces este macheteando con hacha o machete los escuchamos llorando en una barranca un bebé escuchamos la llorona que estaban lavando antes se hacía esto la ropa para que se lavara rápido la suciedad o lo nervioso que estaba la ropa lo llegamos a escuchar y no pasa nada ahora no haciendo un lado esto me ha tocado ver el duende no es malo el duende no es malo no le hacen travesuras no no me hace travesura el que me hace travesura me destapa mi aguamel es el tlacuache pero tiene derecho también de comer porque lo estoy invadiendo su lugar de origen su campo adentro de la tierra es decir pero no no pasa nada todo únicamente hay que aceptar porque son parte de este mundo igual que nosotros cuando ellos convierten eso en ese animalito porque son por así como por temporada dicen que cada luna llena sale dicen y entonces cuando ellos se termina de convertir algún animal o prenden su juego adiós gracias ya ellos como que vienen buscando a donde acomodarse con quien estar y platicar nos tocó la experiencia una ocasión cuando fuimos a cortar unos palos ya de noche se nos ocurre porque luchamos porque y el muchacho le dije voy a dejar ese tronco porque no lo vamos a aguantar todo un solo una sola vuelta y entonces este dice no don Pedro por esta vez no te puedo obedecer por favor ni me pregunte si me digo el muchacho que estaba arriba se le empañó toda la vista ya no podía ni bajar ni seguir cortando con arco para no ser tanto ruido en la noche y ya nos venimos nosotros entre los dos traer el tronco grande cerquita estamos hablando que dos kilómetros o un kilómetro cuando ya nos venimos vámonos ya traíamos pulque cigarros hasta una cerveza que traíamos le decimos Rodón el muchacho este que tienes cánico que estás traes los ojos bien rojos te pusiste bien grifo verano pero sus ojos adentro de sus ojos traía muchos puntitos así en círculo así en círculo sus ojos roquitos y ya nos confesó mira don Pedro no te quise obedecer porque la verdad soy así así ya o sea de vos si soy en agua así me dice soy en agua pero aquí me tienes así me dijo no se pasa el tiempo y este si o sea te platican bien hasta se le cayeron los laguenos a este muchacho porque pensaba el que lo íbamos a cobrer o rechazar no 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 al contrario qué bueno que nos dijiste vamos sabiendo y conociendo por ejemplo tu casa muchas gracias empezamos a echar otro pulque y una cervecita y comimos ya no chistó como a las 12 y ya y digo oye aprovechando aquí no te toca salir no ahorita no me toca yo creo que hasta mañana dice pero es una persona y ese se convirtió en guajolote es una persona estas historias seguirán escuchándose en los pueblitos como el de Dombedo al final tú tomas la última decisión de creer o no creer yo vale con los nahuales como ves de terror verdad si si es una es una tradición no es una creencia una creencia popular si correcto si justo como este video que es un poco diferente a lo que a lo que tenemos y es que justo estando en comunidades siempre nos hemos topado con este tipo de historias todo lo que está en torno toda esta cosmovisión por ejemplo Dombedo es un tlachiquero de origen otomí entonces él va de madrugada a raspar sus magueyes y todo eso entonces así historias como estas la verdad hemos escuchado muchísimas y de verdad encontramos de mucho valor contar también esta parte porque es cultura también no además él lo hace muy interesante entonces si por supuesto porque es parte del día a día de las personas que viven en estas comunidades es algo completamente normalizado que a nosotros a lo mejor desde la urbanidad decimos bueno alguna explicación lógica científica o medicinal o enfermedad ¿no? pero realmente en las comunidades hay un misticismo y hay una creencia y una tradición oral en torno en torno a todo este tipo de creencias que para nosotros tiene un valor como cultura como mexicanos la verdad con muchísima relevancia y que tiene que ser respetado ¿no? porque al final de cuentas algo muy chistoso es que cada uno tiene un punto de vista diferente de la llorona del nahual de estas historias que en el campo se da muy frecuente sí por ejemplo aquí las brujas en Tlanepantla este pues son mujeres ¿no? normales y la manera que tienen de convertirse en brujas es que ya por las noches este la ceniza del plecuil ellas pueden quitarse la pierna las ponen para que no se enfríen en las cenizas del plecuil y pueden se transforman ya en este en guajolotes o en bolas rojas las brujas terminan su viaje regresan se ponen sus piernas otra vez están bien calientitas y así ¿no? y bueno pues con nosotros está también aquí Rascatripas de la Montaña que es una organización también este comunitaria y que tiene alguna relación con los tlachiqueros ellos tienen un trabajo con tlachiqueros en el pueblo de Huitzilac Morelos bienvenidos San Carlos hola hola buenas tardes mucho gusto hola ¿cómo están? el lenguaje de ellos es la música ellos no van a rascar el maguey aunque tienen quien lo rascan pero más bien organizan el consumo si nos platican de su para mí tenemos nuestros tlachiqueros de cabecera ya ajá sí ya 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 aquí en Huitzilac Morelos y bueno van a hacer el ¿cómo le llamaron? Neutlifest el Neutlifest así es ajá festival pujero en Cuernavaca lo vamos a hacer en Huitzilac Morelos al norte creo que hay problemas ahí con el internet como es costumbre en Huitzilac en Huitzilac el Neutlifest es en Huitzilac Morelos ¿qué día es su festival? nos platican un poquito de ello va a ser el día 15 de abril este sábado que viene la recepción va a ser a partir de las 12 pero vamos a tener todo el día actividades musicales exposiciones fotográficas vamos a tener pláticas y charlas sobre el pulque el consumo la distribución del pulque van a venir personas de aquí mismo de la legión de Huitzilac entre artesanos y productores del pulque del maguey y también productos derivados del maguey como es la miel de agave y muchos muchos músicos compañeros nuestros amigos que nos van a acompañar y van a participar y va a ser un campamento entonces va a ser va a durar prácticamente hasta la madrugada todo el fin mucho éxito muchachos y lamentablemente nosotros vamos a estar en Oaxaca nos hubiera encantado ir pero este pues ahí vamos a estar en contacto frecuente para ver qué podemos armar en conjunto insisto el apoyo a los pequeños productores en este caso de pulque siento que es un tema que se está rescatando hoy en día más frecuentemente no sabía que Cuernavaca no sé si Morelos bueno Morelos es productor de pulque no lo sabía fíjense hasta ahorita creo que no hemos tenido Oaxaca también es productor de pulque de hecho pero bueno lo que se habla con el pulque son los llanos de Apan y todo esto como la región de Hidalgo sí sí pero es un tema también importante ahí que mucha gente quería hacer el consejo famoso consejo regulador que muchos están en contra muchos están en pro pero siento que somos regiones que solamente hablar de pulque pues es una identidad y que no tiene que ser que porque ya que es mejor cada uno es diferente que nos hemos dado cuenta que cada pulque es muy sabroso y en diferentes regiones cada pulque tiene una nota especial por la tierra por ejemplo aquí la tierra que si ustedes bueno no creo poder menear la cámara pero aquí por ejemplo la tierra en Oaxaca es roja es como cenizo rojo así y tú te vas a Apan y la tierra es este pues es muy seca es muy muy seca pero tú te vas por ejemplo nos ha tocado la oportunidad en Hidalgo la tierra bien verde y bien negra y nacía en Tepeji del río la tierra es negra y se da mucho el tema del maguey mucho el tema del agave entonces por ejemplo tenemos la tierra que es negra con mucha humedad mucha mucha humedad si justamente aunque sean los mismos tipos de maguey por ejemplo como el salmiana que es como que es el más común en las regiones pues justamente por la altura y por la tierra es este es esa quimia que agarra el maguey por ejemplo ya en Tlajeaco en la parte de la mixteca alta también este en Oaxaca el pulque está también muy delicioso y es festivo también es sí pulque puede haber en todas partes solamente que se reconoce digamos una porción muy específica de producción de pulque pero sí y que los ancianos de Apan ya no hay pulque ojo ya tú vas a Apan y cuando Apan lamentablemente afortunadamente se decía que ahí era la capital del pulque te vas ahorita a Apan no hay pulque y para de contar hay una pulquería sí pero también el tema del pulque sintético también nosotros grabamos de hecho un pequeño fragmento como le está pegando a los pequeños grabando un documental ya llevamos desde el año pasado grabándolo porque el documental del pulque que queremos hacer lo tenemos destinado para participar en el festival internacional Morelia entonces pues sí nuestra idea era un esqueleto de algunas ideas que podríamos grabar del pulque pero sinceramente ya está la verdad es que el pulque nos ha dado completamente la vuelta o sea es increíble para eso es un universo o sea el mundo del pulque parece una cosa inmensa o sea de empezar justo como decía Karina con una idea principal digamos un desarrollo la verdad se ha ido extendiendo o sea como un árbol no sé como se ha ido extendiendo y es como si el pulque quisiera contar su propia historia no no lo que nosotros queramos transmitir es como se tiene que contar esto y esto y esta llevamos un guión mi estimado Fernando y ese guión no se hizo ni el 10% no no y además ha cambiado a lo largo del tiempo por ejemplo mencionaban ustedes Zapan y toda esa región bueno se volvió muy famosa en el siglo XIX porque eran las grandes haciendas que surtían a la ciudad de México pero por ejemplo si tú lees los diferentes descripciones del siglo XVI pues encuentras que toda la zona de Perote hacia adelante estaba llena de grandes que ahora que ahora ya no existen y las plantas de maguey no es una sino son pues no sé cuántas pero podemos obtener la descripción de casi 20 variedades distintas que producen pulque entonces además de la tierra son las diferentes plantas ¿no? entonces bueno es toda una historia que yo creo que está por contarse el punto del pulque sintético a nosotros nos parece que es muy importante de hecho nosotros somos activistas para la eliminación del pulque sintético en las ciudades en nuestro evento el sábado va a haber algunas charlas entre ellas va a estar un colega nuestro que se llama George Pulques él tiene una página que se llama Vámonos a los Pulques y él va a ir a dar una charla justamente por eso este a través él junto con un biotecnólogo de la UNAM con un aparato que mide los azúcares están creando como que este proyecto ¿no? de la policía del pulque ¿no? este este ¿cómo saber cómo saber si tu pulque es sintético ¿no? pues midiéndole los azúcares ¿no? que tenga los azúcares naturales y no sintéticos de la azucarina y todo eso ¿no? entonces eso eso es muy importante porque justamente el pulque como una bebida que es medicinal el aguamiel este de repente que se venda en lugares este de manera sintética pues en vez de generar este salud pues más bien sería todo lo contrario entonces a la gente supuestamente se le decía que el pulque y el aguamiel es muy bueno para regularla a los diabéticos ¿no? que se lo pueden tomar los diabéticos entonces imagínate tú vas con la confianza una pulquería de un diabético oye pues dame un pulque dame un aguamiel y madres le sube la glucosa al veinte mil porque precisamente este tema del pulque sintético está perjudicando a muchos a muchos a muchos a muchos clachiqueros ¿no? y créeme nosotros grabamos de hecho un corto un pequeño fragmento donde nos infiltramos a una pulquería donde hacen pulque falso salimos hasta madreados ¿no? con perdón de la palabra se enteraron pero es un tema que lo vamos a sacar y porque la gente tiene que conocer lamentablemente cómo se hace y eso aunque nos cueste que nos odien en ciertas pulquerías aunque nos cueste que nos odien la comunidad de ciertos pulqueros ¿no? o de ciertas pulquerías que lamentablemente lo único que están haciendo es quitarle el trabajo por ejemplo a personas que queremos mucho como a Don Bedo que lo vieron ahorita en un pequeño fragmento a Chuy que son personas a los clachiqueros a los clachiqueros que realmente hacen el trabajo bien que se parten la mamacita santa por levantarse a las 5 de la mañana y por el aguamiel primero en la mañana después en la tarde después etcétera si les cuesta algo de trabajo ¿no? si es algo que si nos duele y que no nos vamos a quedar callados y vamos a sacar ese video cueste lo que cueste y lamentablemente para que la gente vea y la próxima vez que vaya una pulquería realmente pida primero el natural antes de un curado para que se dé cuenta que realmente cómo se tiene que hacer o cómo se tiene que tomar un pulque natural ¿no? porque también esto por ejemplo a los trabajos de rascatripas pues eso les perjudica ¿no? porque lamentablemente es un negocio es un negocio grandísimo nos enteramos que el litro de pulque sintético lo venden hasta en 6 pesos y la ciudad de México es uno de los primeros lugares donde lo abastecen y llegan y no llegan de a 100 litros mi estimado Fernando llegan pipotas pipas de pulque falso imagínate y te lo clavan en ¿cuánto crees? en 80 pesos en 70 pesos en 75 95 pesos el litro de curado que ni siquiera es pulque ¿no? ya es azúcar con sacarina y no sé qué tal tomada colorante es un tema que la gente mexicana tiene que conocer sí, no es que estas cuestiones de las falsedades son tremendas porque tenemos también ya miel falsa arroz es increíble pero es plasticado ¿no? y yo no lo creía hasta que lo vi como se flotaba y todo entonces bueno creo que esta parte de la autentificar lo que comes es fundamental ¿no? ahí sí me gustaría si no tienen inconveniente ver otro de los videos que a mí se me hace muy bello además de todo y que es muy diferente de los otros que hemos visto ahorita Yosara si nos haces favor con el número cuatro gotas de sal muy bien muy bueno que bueno Gracias. ¿Qué habías dicho? ¿El internet? ¿Qué habías dicho? ¡Suscríbete! 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 Y me encanta porque hay todo un juego de cámara, de vistas no usuales, por ejemplo. ¿Dónde lo grabaron este, perdón? Ese fue grabado, mi estimado Fernando, en Zapoticlán de La Salina. Puebla. Ahí es el estado de Puebla. Algo chistoso o algo peculiar de ese lugar es de que todo eso fue océano. todo eso fue océano y en su momento pues se hace cuenta la marea sube y pues se va todo el agua, entonces ahí se hace mucho el tema de la sal y parte ahí de la estrategia nosotros como, porque tenemos en la asociación una página de eroscampesinos.org tenemos una tienda con causa, donde al grabar a este por ejemplo, este pequeño productor Juan Diego, estamos tratando que se haga un comercio justo y se haga un comercio inclusivo, tenemos un pequeño productor que es clachiquero que tiene gusano de maguey y lo tiene ahí del rojo entonces se hace cuenta que lo que tratamos de hacer es ese acercamiento donde él pueda ofrecer la sal él el gusano de maguey y se pueda hacer la famosa sal de gusano y esta pues nosotros venderla con un comercio justo y con un tema en este caso de causa y que realmente tú te das cuenta que hoy el famoso destilado de pulque no me van a dejar mentir los compañeros rascatipos oye el tema del destilado de pulque es un se está poniendo mucho de moda y siento que si se ponen las pilas los clachiqueros ojo eh si se ponen las pilas los clachiqueros la iniciativa privada porque pues necesitan feria eso es de ley pueden competirle seriamente al tequila y al mezcal en cuestión de moda porque hoy en día la moda se podrá decir en tendencia pues es el el mezcal con su naranjita y el destila y el destila en la salecita de gusano de maguey pero nosotros siento que el tema de la que nosotros vemos siento que el destilado de pulque y estas cadenas productivas hoy en día entre clachiquero pues pequeños productores de sal por ejemplo en Zapoteclán de la Salina se puede armar algo algo muy lucrativo porque eso es a lo que voy o sea ellos tienen las herramientas necesarias pero no hay esa inclusión entonces pero tampoco hay como un interés entonces ellos venden y tienen la sal ahí imagínate tú te vas en el estado de algo y tienen el gusano ahí que el gusano es caro entonces si no hay alguien que arme esas iniciativas pero eso sí tú vas a Liverpool vas a un tema y te dejan caer la sal de gusano en 600, 700, 800 mil pesos nada más por ponerle una etiqueta de comercio justo y una etiqueta de que es sal de gusano que ni siquiera es de sal de gusano estamos hablando 90% de chile piquín y 10% de sal de gusano y no me van a dejar mentir aquí los compañeros realmente hay una injusticia ahí social y un tema que realmente de canela productiva pero y esta sal bueno este último video que vieron fue nuestro último video que hemos subido no tiene menos de un mes es muy especial porque esta sal es sal de manantial es diferente a la sal que conocemos que es de mesa esta tiene más beneficios y pocos conocen realmente la producción y cómo se hace la sal este Juan Diego todavía la produce como se hacía ancestralmente y como nos comenta Álvaro Zapotitlán de Salinas cuenta con esos minerales que es el por qué se hace la sal la agua la saca de ¿cómo se llama? de los pozos de manantiales y las pone pues como vieron en esas a disepcar se evapora y la filtra otra vez el agua o sea es un proceso realmente de semanas y de natural ojo natural claro entonces si es muy diferente esta sal tiene muchos beneficios igual no tiene yodo baja en sodio si tiene zinc hierro magnesio no sé tiene como como 80 minerales algo así es un tema que no usan los famosos químicos para el procesamiento de la sal pero hoy en día en mar existe ¿no? muchas de las grandes marcas hoy en día la sal marítima por ejemplo pues imagínate todos los desechos hasta humanos que hay en el mar plásticos que hoy en día tiene el mar pues imagínate ¿no? todo lo que te estás y esta sal pues es realmente de la propia naturaleza el agua llueve se filtra el agua en las montañas sale en medio de pozos y automáticamente el pequeño productor saca el agua la ponen llega el sol naturalmente se seca se evapora se evapora se hacen cristales y lo que vieron ustedes lo machacan la deja que se seque que se vaya toda la humedad y se hace la famosa sal de manantial que ojo como dato histórico antes se mencionaba que era el famoso oro blanco de ahí la palabra salario para todos nuestros radioescuchas ese que hay estaba yo pensando en esta coincidencia de encontrar los a ustedes como los campesinos tierras catipas de la montaña ¿no? como a Silvio Rodríguez hay cosas que teje el azar cuando se teje el azar creo que pueden salir también grandes proyectos y perspectivas las catipas también ha hecho algunos trabajos documentales sobre los trachiqueros de de Huitzilac sobre la vida de los trachiqueros de Huitzilac empezaron más o menos por las mismas este tiempo que ustedes han empezado su trabajo documental en todo el país y creo que pueden hacer muy buenas alianzas ¿no? este trabajo de ustedes del pulque falso lo pueden encontrar este documental completo en YouTube ese les va a salir que lo pudieran ustedes transmitir ahí en el festival ¿no? en su festival que tiene lugar ya este es este sábado sí todavía no estaba Norma por lo que comenta Álvaro y todavía no está no no sale pero este ahorita no tenemos la facilidad de transmitir pero la verdad es que Rascatripa somos fanáticos bueno pues somos fans vimos el el video de ustedes de los niños del campo ya como nosotros conocemos a Chuy en este momento ¿no? a todos ustedes le hemos ido a la raya y la verdad es que digamos que me pareció un trabajo muy importante muy este con una perspectiva antropológica ¿no? de la voz de los actores este nosotros nosotros somos este también investigadores hacemos un poco de documental hicimos un documental que se llama Colibris entre maguelleras que es como que la producción y el consumo del pulque en Wichilac pero también esto que tiene que ver con con que se está acabando se están acabando los maguelles ¿no? la gente ya no está sembrando y justamente paralelo a esto a este drama ¿no? que surge este entonces de repente surge también la asociación de Tlachiqueros la unión de Tlachiqueros Colibri que digamos que es una es una organización comunitaria aquí en Wichilac para seguir sembrando maguelles entonces hay como que se resuelve el drama ¿no? en nuestro documental pero este nosotros hacemos música también este cuando quieran utilizar nuestra música están en las redes sociales en Spotify como Rascatripas con la letra K este es música con distintos géneros dependiendo del género el sentimiento pero hacemos una fusión de géneros este digamos que tradicionales como lo es el son el huapango con ritmos latinos ¿no? como es la rumba el la cumbia hasta un poquito el rock entonces pues este pues ahora sí ahora sí que este pues ahora sí que estamos abiertos a cualquier colaboración ya sea desde la música o ya sea que si quieren venir a hacer un video aquí a Morelos pues también aquí ahora sí que pues este para echar ese rol este ahora sí que pues o si quieren hacer una representación aquí también en Morelos podemos organizarlos sin problema o igualmente si ustedes tienen una presentación por allá nos lanzamos a tocar y pues muchísimas gracias a Fernando y a Norma que nos dan la oportunidad de conocerlos créanme que eso es lo bonito del ser mexicanos y de poder empatar en armonía ciertos proyectos nosotros con muchísimo gusto podemos hacerlas hasta la invitación de que su música salga en el festival que vamos a concursar que se llama Pobre Magui en el documental que vamos a concursar este año en Festival Internacional Cine Morelia estaría padre musicalizar en nuestro estudio también su música para que ya sabes que el tema del copyright en esos de las plataformas digitales donde uno baja la música pues estaría darle también darle la oportunidad a mexicanos para que conozcan un poquito de su música y estamos abiertos igual ahí a cualquier colaboración agradeciendo a Norma igual la oportunidad y pues podemos hacer yo creo que bastantes cosas que aún nos faltan mucho contenido por programar ya estamos como que en el 80% de finalización de este pequeño documental y pues bueno ahí nos ponemos y Norma nos permite con tiempo ahí mandarnos sus datos pues los buscamos y nos mandamos un mensaje ¿no? Sí van a ver con mucho gusto y además ellos tienen precisamente letras que hablan sobre el pulque ¿no? y sobre este problema del pulque y además que tiene esta virtud que están en español y también en lengua náhuatl porque a través de los pueblos productores de pulque son náhuas ¿no? también entonces bueno pues no olvidemos es este sábado ¿a partir de qué horas el festival Nautifest? El Nautifest la recepción comienza a las 12 del día a partir de las 2 de la tarde comenzamos con charlas este van a estar va a estar también este van a estar unos expositores de fotografía como Enrique Tawada este con su exposición Mayagüel Mujeres y Pulque va a estar Delicado Quintero también ahí con su este exposición Manos Manos del Maguey y este a partir de las 4 de la tarde comienza la música con algunos trovadores este van a participar también las chicas de Olin Mitotiani que hacen danza folclórica y este y también algunos grupos locales y este y de otros lados aquí de la región específicamente ¿en dónde? En Huichilac Huertas de San Pedro Huertas de San Pedro digamos que es un poquito antes de llegar al pueblo abajo abajito este la ubicación está muy fácil de dar justamente donde está la entrada donde está el arco la primera cuadra hacia la izquierda ahí está el espacio es un espacio muy bonito con mucho bosque muchos árboles y pues este pues va a estar muy padre la neta este de todo corazón invitamos a toda la gente que nos está viendo a todos los compañeros totalmente familiar e inclusivo bueno pues si quieren tomar un pulque verdadero disfrutar de las bondades del pulque de tener un buen este acercamiento hacia la cultura local de Huichilac y también yo creo bien productores de otros lugares este música pues en la cita es este sábado en las puertas de San Pedro en Huichilac si vienen ustedes del Distrito Federal pues hacia abajo hacia Cuernavaca si vamos de Cuernavaca hacia allá pues hacia arriba ¿no? es como a la mitad de ese camino este y pues a disfrutar a disfrutar del pulque a disfrutar de la tradición cultural nosotros hemos llegado al final de nuestra transmisión agradecemos mucho a los campesinos esta oportunidad de de poder platicar con ustedes de poder transmitir sus materiales pueden encontrar muchos de los materiales de los campesinos en su página de Facebook y también en YouTube como en los campesinos ahí hay todos los avances que tienen hay algunos clips muy interesantes de lo que es este el pulque falso ¿no? cómo se elabora cómo se prepara dónde se distribuye entonces podemos acercarnos por ahí y muchos temas muy interesantes donde podremos ver pues ya todos estos avances de lágrimas de sal que es donde está la entrevista también con el productor ¿no? este documental bellísimo que es el de pájaros de la cañada de la cañada ¿no? que aquí muchos materiales y por supuesto que le vamos a pasar este los datos de y menos bandas ahí para que ya ustedes puedan hacer sus enlaces directos y ver con qué nos sorprenden super pues muchísimas gracias por el espacio por invitarnos nosotros encantados todas nuestras redes sociales como nos comentaban estamos como en héroes campesinos en todas las redes sociales TikTok YouTube Facebook en todas las redes sociales estamos así muchas gracias por la invitación Norma y Fernando igual al a Rascatripas muchas gracias por escucharnos y pues nada los invitamos a ver nuestro contenido que realmente pues está hecho para ustedes es un nos motiva muchísimo nuestro público a seguir adelante y pues nada muchísimas gracias a ustedes y que les vaya muy muy bien allá en Oaxaca gracias ya estarán viendo igual aquí a nuestros queridos amigos de Rascatripas va a ser todo un éxito van a ver también nosotros les agradecemos Fernando Norma por este espacio que nos permitieron igual las conexiones aquí con nuestros amigos eh va vienen cosas buenas dicen juntas sí sí y hay que empezar a sembrar magueyes porque tardan mucho en poder así es y ojo es que es buen buen atractivo para atraer lluvia es un tema ecoturístico tiene que retomarse para que llueva es un tema muy interesante que yo creo que si nos dan espacio en otra en otra entrevista podemos hablar de los beneficios ecoturísticos en cuestiones ambientales que el maguey genera ojito ahí sí por ahí había otro en facebook precisamente su página de facebook una entrevista con una niña muy linda habla sobre los árboles pero habla sobre sus magueyitos cómo los cuida cómo los riega y tiene cinco años Norma tiene cinco años para que dan la magnitud de que un niño y sus papás son clachiqueros de naturaleza o sea y ahí la importancia que hoy en día los niños les enseñan el cuidar la naturaleza el cuidar el medio ambiente o sea se puede sí se puede tener un impacto social importante y cambiar la vida de ciertas personas se puede y la educación es un arma fundamental así es bueno agradecemos también a pueblos indígenas del mundo artes por todas las partes de Morelos este quienes nos apoyan con la difusión de este programa y nos vemos el próximo jueves también a Josara Hernández que Josara es la que transmite a través de la página de Facebook de la Casa de los Pueblos de México y el mundo donde se queda grabado este programa y pueden ustedes también compartirlo volver a él cuando unirten pues muchas gracias como son gusto de los campesinos gracias para nosotros me da mucho gusto verlos juntos no gracias Fernando a ti parote que nos hacen un gusto conocerlos amigos claro que sí hasta el próximo jueves hasta luego hasta luego un saludo un saludo